La charla la va a dar Andros, Feno Llosa, que ejerce el rol de CTO en un estudio de desarrollo de software y la docencia de tecnologías web con más de una década de experiencia. Además es escritor, tiene un libro ya publicado y otro que viene en camino. Es bloguero, muy enamorado de la programación funcional y donante de código en diversos proyectos open source relacionados con Python y Clojure. Porque fue con Andros. Bueno, primero decir que me sorprende que haya tanta gente. Seguridad. Porque es un tema muy técnico. ¿Cuánta gente sabe JavaScript aquí? Mira que bien, está todo lleno de devs. ¿Y de funcional? Bueno, pues esta gente no sé a qué viene. Pero mi intención no es meterme muy a fondo en tecnicismos, pero sí quería un poco contarnos mi camino. Cómo yo lo he descubierto, qué ventajas me ha aportado a mí como desarrollador y cómo eso luego yo lo he aplicado en otros lenguajes, como puede ser JavaScript, que es lo que vosotros conocéis. Seguramente habrá alguna cosita y yo lo espero que os roce en vuestra forma de trabajar o en cosas que os han enseñado. Y para eso están las preguntas. O sea, yo quiero que me saquéis esas dudas. Bueno, dicho esto, tenéis ahí mi QR con mi landing. Y vamos a empezar, ¿de acuerdo? O sea, esto no es que dejéis de utilizar los objetos y os paséis a otra cosa. No va por ahí. Muy bien. Cuando yo aprendí a programar hace muchos años, y yo creo que a muchos de vosotros os habrá pasado lo mismo, estaba condicionado. O sea, a mí me enseñaron un lenguaje orientado a objetos. De hecho, esta suele ser una lista bastante común dentro del desarrollo web. Bueno, no tanto C++. Pero es que ya venimos con unas enseñanzas, unas estructuras mentales, a la hora de resolver problemas. Y eso nos hace que nos cerremos también. Que nos cueste salir de aquí, de la burbuja. Tengamos una visión totalmente centrada en las herramientas que estamos utilizando en ese momento. Bueno, hay alguien que se ha colado, que es Swift. No sé si alguien lo conoce. Era más por un lenguaje funcional que otra cosa. Es una de las mejores cosas que ha hecho Apple últimamente. Y bueno, partiendo de aquí, pues ¿qué ha pasado? Que cuando yo empecé a coger cierta práctica o mi cabeza, yo ya me sentía un senior, o ya conocía muchas de estas soluciones, vi que había otra capa más. Si trabajáis con objetos, pues os sonarán las clases, la herencia, el tema del estado interno, los atributos, hay más y más y más capas. Y esto es muy lógico, porque cuando tú estás trabajando en un lenguaje que es complejo, se tiende a crear unas capas de abstracción. Algo que simplifique, que acerque a las personas, que lo haga más humano. Y el problema de esto es que una máquina no es así. Se ha tenido que meter casi con calzador para que muchas de esas cosas funcionen. Y además nos da lo que he dicho antes, más dificultad, otra cosa más a aprender, seguir subiendo, luego el testing va aparte. Es una historia que cuesta bastante de asimilar. Y llegó un momento en que yo me tuve que hacer unas preguntas. Y tal vez muchos de los de aquí os la habréis hecho. Pero no habéis tenido una respuesta o no ha llegado el momento de seguir creciendo. Que es, ¿yo cuántas clases construyo al día? Sinceramente. En el trabajo, ¿cuántas hacéis? Porque objetos utilizamos todos, pero utilizamos cosas que ya están fabricadas. De librerías o a lo mejor de algo interno, un app interno del navegador. ¿De verdad utilizo la herencia? En el fondo, en mi día a día. Dividir el código en clases o en objetos, me lo hace más sencillo. Porque tengo que controlar varios puntos. Es mucho más fácil, y aquí no me lo negaréis, hacerlo todo en un solo fichero. Tal vez no sea una buena práctica, ¿vale? Estoy consciente de ello. Pero dividirlo ya nos da más problemas. ¿Y yo he elegido utilizar objetos? ¿O es algo que me lo ha impuesto el framework con el cual yo estoy trabajando? Dicho esto, yo me encontré este libro. No sé si alguien ha leído. Arquitectura... Sí, mira, hay muchas manos. Pues todo esto viene del tío Bob, o de Robert C. Martin. Él, quien lo conozca, pues ha estado detrás de los principios de Solid. También, o sea, de los principios de la estructura a la hora de trabajar con objetos. También forma parte del manifiesto ágil. Y en el libro, él va hablando sobre la arquitectura hexagonal, cómo ha resultado de problemas, cómo ha estado trabajando con clientes, cómo desarrolló un... Cuenta en un momento dado que hace una base de datos a pelo, pero luego un cliente le pide cambiar. Y bueno, muchas historias. Y ya te va dando pistas de que algo falla. Con el tema de los objetos. Incluso él es un gran fan o trabaja mucho con Closure, que es un lenguaje funcional. O sea, ya vas haciendo algo y quien no termina de funcionar. Y además es una persona con cierta relevancia, ¿no? Destacable. También otro libro que me encontré en esa época fue este que lo recomiendo muchísimo porque enseña de cero a una persona que no sabe programar Haskell. Y en el proceso, que te lo narra como si fuera casi un diario, te vas dando cuenta de que las soluciones que nosotros aplicamos con una imperación o con unos objetos no coinciden muchas veces a otras soluciones que están más cercanas al cálculo lambda o a las funciones. Y eso también te hace que tu conocimiento se esté bastante limitado. Lo recomiendo, ¿eh? Esta compra. Y ya, por último, otra cosa que me encontré fue cuando empecé a aprender el tema de inteligencia artificial que está muy ligado con la programación funcional. Ya os digo por qué. Os he puesto este libro por poner uno. Me gustó mucho. Es muy introductorio y no es tan técnico. Bueno, pues viene por este caballero. A lo mejor alguien ve una referencia con los paréntesis. Hizo muchas cosas. Entre otras, creó el segundo lenguaje de alto nivel. Hizo LIPS. De ahí los paréntesis. Hizo el recolector de basura. Hizo la programación dividida. Lo que sería en nube, como lo llamamos hoy en día. Y puso las bases de inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de que le debemos mucho a este tipo de enfoque. A este tipo de paradigma. Y es el momento, ¿no? Después de este tránsito, en que yo todo esto lo asimilé, en cuanto dije, vale, yo voy a cambiar mi forma de trabajar. Yo tengo que ir más allá. Y, bueno, pasa algo como esto. No sé si conocéis el mito de la caverna de Platón, ¿no? La alegoría sobre el origen del conocimiento. Bueno, para quien no lo conozca, pues hay unos seres, unas personas que están maniatadas. Solamente pueden ver algo. Objetos. Y en un momento dado, uno se suelta, sale al exterior, ve que hay cosas más chulas. Ese árbol podía ser una función. Esto puede ser ni mutabilidad. Y, entonces, vuelve, se lo cuenta a sus compañeros. ¡Guau! Vais a flipar lo que he visto fuera. Y estos, pues, dicen, tú estás tonto. Tú que has visto algo que no toca, te habrás confundido, ¿no? Con una sombra o has fumado mucho, lo que sea. Y no le escuchan o le matan o no. Pues, algo parecido me pasó. Cuando todo esto lo absorbí y yo volví para comentarlo a mis compañeros, me vean con unos cosas así de... Pues, a mí esto no me suena. No hay empresas grandes que lo utilicen. Y yo, bueno, ahí tienes razón. Tampoco hay grupos muy poderosos, populares. Bueno, eso es cierto. Pero todo esto viene porque hay una gran moda, una gran influencia detrás. Y luego, luego lo voy a desarrollar. Antes me gustaría diferenciar los diferentes modelos o paradigmas que hay actualmente, y creo que no van a haber mucho más. Además, eso lo comenta Tío Bob. Una es la programación estructurada, donde el código se ejecuta del punto A al punto B. Os sonará por Fortran, por COBOL, por BASIC y los juniors de JavaScript. Y también tenemos la programación orientada a objetos, que se diferencia porque lo que hace es encapsular el tema de variables, el tema de métodos. Después hace que esos packs se puedan duplicar, se puedan mezclar, como una especie de mixings. Y luego tenemos la programación funcional, que esto simplemente lo deja todo en pequeñas funciones que pueden ser utilizadas como variables o pueden ser pasadas como parámetros a otras funciones. Se parecen poco, porque son enfoques diferentes. Y después de meterme, de empezar a trabajar con el primer lenguaje de programación, que fue close-up, no me falla la memoria, a mí me vino esta palabra. Cuando yo empezaba a resolver los problemas de una manera en que antes era toda una secuencia, donde yo tenía que testear que cada variable funcionara como a mí me gustaba, empecé a sentir cierta elegancia. Y eso es precioso, cuando sientes que tu trabajo no es que está bien hecho, es que además es bonito. Yo me he atrevido a copiar de Wikipedia la definición de esta palabra. La elegancia es aquello que se asocia con el buen gusto. Agradable, armónico, delicado, bello, fino, alejado de todo lo que se puede parecer como burdo, grosero, estriente, común, recargado. Cómo mola, ¿eh? Promar y que esto esté sonando en tu cabeza. No solamente hay una parte técnica, sino también hay cierto orgullo, ¿no? De trabajarlo de esta manera. Vale. Pero no se ha dado ninguna definición. La programación funcional es un paradigma de programación declarativa, paréntesis. SQL sería un lenguaje declarativo. Tú le dices qué quieres y ya se apaña y te da esa información totalmente estructurada, en tablas o como tú quieras, ¿no? Basada en el uso de funciones con raíces en el cálculo lambda. Otro paréntesis, el cálculo lambda pertenece más al ámbito de la matemática. Si queréis saber más, os invito a explorarlo en internet. Y puede ser que esto también resuene en vuestras cabezas o que hay gente que están aquí ahora mismo presentes diga, es que yo ya sé programar. O sea, ¿qué me va a aportar que tú me enseñes algo fuera de esto? Volvemos a lo mismo. Estamos mirando todo desde un solo punto de vista. No nos permitimos crecer. Y hay mucho, mucho donde trabajar. Entonces, ¿qué ventajas tiene incorporar programación funcional a nuestro lenguaje o meternos con un lenguaje funcional? Pues el primero es que yo puedo trabajar con funciones puras. Esto significa no solamente que sean funciones, sino que, además, todo lo que se ejecuta en esa función está aislado del resto de software. Lo que pasa en Las Vegas, se quedan en Las Vegas, ¿no? Y esto es muy bueno porque nos permite, aparte de aislar, testear. Si todo lo que yo le doy da el resultado adecuado, pues ya está, esa función funciona perfecta. No tengo que crear un objeto, ir viendo sus diferentes atributos, ¿qué pasa si llamo al constructor? No, es simple. Un input, un output. Ya está. Y, además, no afecta al resto de nuestras funcionalidades. Otra ventaja son las funciones de primera clase o de orden superior. Esto lo habéis hecho ya en JavaScript, que es coger funciones y tratarlas como una variable o pasárselo como parámetro a otra función. Cuando creamos un evento, un addEventListener, que le pasamos un arrow o nos pasamos una función normal y corriente, le estamos pasando una función. No es algo tan raro, en el fondo. Y esto, además, nos permite que esa función no se ejecute. Tú la puedes pasar y cuando llegue el momento la ejecutas o no. Esto vendría muy relacionado con la evaluación perezosa. Esto no podemos hacerlo con JavaScript, pero os puedo comentar que hay lenguajes funcionales, por supuesto, donde no se ejecuta la lógica que tú le das hasta que no te haga falta. Y eso es muy poderoso. Ya que puedes tener un cálculo enorme. Quiero saber el número de un millón de pi. Lo calculo. Ay, apelo. Eso cuesta mucho en CPU. Pero, ¿qué pasa si tú solamente declaras que quieres eso y si nunca se utiliza, lo descartas? Y si lo necesitas, lo calculas. Entonces, ahí estamos consiguiendo potencial. Incluso podemos trabajar con el infinito. Podemos ir hasta un punto. Esto sería como un SVG. Tú tienes la curva, pero no tienes que calcular los píxeles para trabajar con esa imagen. ¿Vale? Luego, otro punto, otra ventaja sería utilizar la recursión. Puedo tener funciones que se invocan a sí mismas. Yo estoy en un ciclo donde yo voy pasando parámetros y esa función se va retroalimentando. La inmutabilidad, esto cuesta adentrar, no sabéis cómo. Imaginad que todo vuestro código le quitáis las variables. Y todo es inmutable. Son constantes. ¿Os imagináis trabajar de ese modo? Vale, ahora vamos a quitar lo de imaginar. ¿Sería mucho más sólido vuestro código? ¿Habría menos errores? Ya os adelanto yo que sí. Porque si no se modifica la data, no puede haber errores inesperados. No puede ser que esto que tiene un texto de repente acabe con un número. Es inmutable. Paralelismo, claro, si tenemos funciones, y de ahí viene también el tema de la inteligencia artificial, que están aisladas y que funcionan de forma paralela sin afectar al resto de mi código, pues yo perfectamente puedo paralizar todos los procesos. No necesito preparar o instanciar objetos aparte, ni pasar referencias. Ya hablado de evaluación preciosa, testing se hace súper sencillo. Puedo simular estado de una manera muy rápida. O sea, esto está desde los años 70, mientras que en otros lenguajes han tardado un poquito más en llegar. Si toda mi función funciona a través de unos parámetros de entrada, pues yo le doy esos parámetros y tengo toda la aplicación en el estado que a mí me interesa. O sea, es muy cómodo. Y es compatible con lenguajes orientados a objetos. Al revés, no. Yo no puedo coger unas técnicas orientadas a objetos y meterlo dentro de un funcional. ¿Vale? O sea, uno se adapta y el otro no se adapta. Así de sencillo. Vale. No todo son ventajas, lamentablemente. ¿Qué desventajas tenemos? Pues primero, que cuesta mucho aprender. Sobre todo si ya venimos con una base o una estructura mental. Como he dicho al principio. También os voy a decir que este punto lo podría tachar perfectamente si fuera vuestro primer lenguaje de programación. De hecho, en la escuela, donde doy clases, cuando estamos en front, lo enfocamos de esta manera que os voy a enseñar. Y no hay quejas, no hay problemas. Se aprende y da un gustazo ver cómo lo iteran todo y funciona correctamente. No hay una resistencia por aprenderlo. En cambio, los que somos más senior o tenemos más experiencia, cuesta, cuesta de entrar. Otro tema es que la emotibilidad y la recursividad puede afectar al rendimiento. Es un hecho. Porque esto ocupa más memoria. Y la recursividad, pues, en fin, es un bucle. No podemos evitarlo. También es verdad que, un poco por defender el otro lado, existe el recolector de basura. O sea, que no debería ser tampoco un problema. Y las comunidades son pequeñitas. Y a lo mejor aquí, David, que está presente, me podía, a lo mejor, dar un feedback de que esto también es cierto. Por último, que el soporte a grandes empresas es inexistente. Es raro encontrar una librería famosa que tenga su soporte para ciertos lenguajes funcionales. De hecho, no se me ocurra ahora mismo ninguna. Más bien, suele ser que el cliente del equipo es un apasionado y decide crear algo. Un módulo compatible o, pues, a lo mejor esta es una capa de C o algo parecido. Vale. Pero dejamos ya de hablar de teoría, de todo lo que tenemos por detrás, de su historia. Por cierto, he visto de una rata. Me falta aquí una S mayúscula. Pero, bueno, no habéis visto nada. Veamos un punto de vista funcional. Vale. ¿Cómo os enseñaría a vosotros? ¿Qué os recomiendo? Primero, que conozcáis las funciones mínimas para trabajar. Que serían filter, forEach, reduce y map. Filter, lo que haces, coges un array con unos, bueno, una lista. Voy a llamarlo lista, si no os importa. Voy a coger una lista con una serie de elementos y me va a devolver otra, donde puede ser de la misma longitud o menor. ForEach sería equivalente a un forOff, un forIn, tú y Teras. Salvo que es mucho más rico, porque ya tienes la key y el value. Reduce, lo que tú haces es hacer un cálculo a partir de una lista y mapa, o un map, lo que haría sería transformar los valores. Pero la longitud es la misma. De hecho, os he puesto aquí en mi blog algunas funciones más que son muy interesantes dentro de JavaScript y que además son únicas. Entonces, ¿qué os he acabado de explicar? El tema de la iteración. ¿Ves bien? Bueno, pues cuando yo tengo una lista, a mí lo que me interesa es recorrer sus valores y así trabaja Libs y trabaja otros lenguajes funcionales. ¿Qué ventajas tiene iterar? Bueno, el primero es que evitas que se produzca un bucle infinito. Quiero decir, si yo tuviera que hacer esto mismo con un for, normal, no un forIn ni un forOff, o un while, puede ser que mi condición esté mal y acabe teniendo un desastre. Mientras que yo sé que esto se va a ejecutar el número de elementos que haya en mi lista. Y además, lo bueno del forEach es que, lo que os he dicho antes, tenemos las dos propiedades. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Queda más limpio, al menos desde mi punto de vista. Y también es que si yo utilizo una función anónima, estoy quedándome con el contexto aquí. Y eso es muy bueno. Estoy separando. Vale, otra cosa que podemos hacer es el tema de crear pequeñas funciones que son reutilizables y que además se pueden combinar, como si fuera un lego, que puedes unirlas entre sí. Si yo tuviera, vamos a poner un caso real, que formatear un float a un precio, donde tengo que poner 2,50 euros, vale, pues hay varias tareas que hacer. Por ejemplo, habría que sustituir ese punto por una coma, habría que poner el símbolo del euro al final del string, habría que añadir un cero en el decimal, tiene que haber dos, vale. Pues en lugar de hacer todo eso de arriba a abajo, me hago mis tres funciones que yo le paso un valor y siempre me va a devolver algo, debería siempre devolver algo toda función. Y si yo las concadeno de esta manera, ya lo tengo. O tengo una función que me formatea, o en otra parte de mi código, pues yo puedo ir llamando estas diferentes tareas que harán otras cosas que yo desconozco. Tal vez si tengo que formatear a dólares, pues me ahorro una de ellas, la de centro, y ya tengo lo mismo. El tema de las sustancias que he hablado antes, eliminas todas leds o bars, pero claro, entonces me diréis, ¿qué pasa si yo quiero obtener una mezcla de los dos? Bueno, pues aquí tenéis el claro ejemplo. Yo lo que hago es crearme una tercera constante donde hago esa unión. Y a partir de ahí ya lo puedo imprimir. Y esto es muy bueno, porque en cualquier momento yo puedo ver cuáles eran los estados originales. Y si yo tengo parte de mi código que está absorbiendo, está utilizando la constante de padres, no afecta al resto de mi lógica. O sea, yo puedo crear familia 1, familia 2, familia solamente con los varones, familia con lo que sea. Todo continúa igual, porque es constante. No tengo que reformatear. No tengo que... Uy, esto ahora falla. ¿Por qué falla? Ah, vale, porque en el fichero 23 le cambié este valor. No, eso no puede ocurrir. Luego la recursión, que cuesta también mucho de entrar en ella, es tu amiga. Lo que he dicho, una función que se llama sí mismo. Lo que hace básicamente es tener una condición. Si se cumple, pues tú haces una serie de cosas y si no, pues posiblemente hagas un return. Es muy simple, ¿vale? Es una secuencia de Fibonacci. Genera, a través que tú le das un número y te genera el número de elementos que tú quieres mostrar. Bueno, pues esta función, cuando la invocas, oye, ¿esto se cumple? Sí, sí, resulta que esto, la secuencia es menor a lo que yo espero. Vale, pues vuelvo a llamar la misma función de arriba, pero le paso unos valores diferentes. Y esto se va acumulando hasta que llega un punto en que esto no se cumple y ¡pap! Retour. Y se acaba. Y alguien me puede decir, pero esto es como hacer un while o como hacer un for o algo parecido. Bueno, un while, más bien. Sí y no. También es verdad que dentro de esta posibilidad en ningún momento estoy utilizando variables y segundo, esto tiene un límite. O sea, no va a caer en un bucle infinito. Al final llega un punto en que me lo cortará. O sea, está limitado el número de recursiones que yo puedo hacer, a no ser que cambie la configuración por defecto. Y lo último que me queda decir es que esto no se aprende en una charla. Esto es un trabajo larguísimo. Si os ha picado algo de curiosidad, pues podéis meteros en una cosa de lo que he dicho. Y si eso va generando interés, pues os metéis en otra. Incluso yo os puedo recomendar que en cuanto, bueno, si queréis acelerar un poco el proceso, podéis tirar de randa o lo das para que no lo conozcas. Unas bibliotecas, unas librerías que vienen un montón de funciones. Todas ellas devuelven valores, son configurables. Entonces nos dejan ir anidando y llamando una detrás de otra. Y, bueno, nos acelera también algunos puntos. Luego también podéis pasaros a lenguajes funcionales o metalenguajes que funcionen con JavaScript como Elm o Closure Script. Y, bueno, si ya os queréis meter en el ajo bien, queréis oler cómo de verdad funciona todo esto, yo os recomiendo Dialectos de Lips, Closure es el más activo actualmente, Racket está bastante bien, la verdad. Si utilizáis Emacs, pues ya tiene su propio dialecto. Haskell es una pasada, Elm está muy bien y Swift yo lo recomiendo mucho, mucho. A mí me está sorprendiendo. Me quiero despedir con una cita de este caballero. ¿Lo conocéis? Bueno, ha aportado muchas cosas a la computación. De hecho, el término de ciencias de la computación viene por él. También gracias a él tenemos GPS y podemos tener internet ya que resolvió lo del camino más corto, el problema del camino más corto. Bueno, pues decía... Y me voy a poner aquí para leerlo tranquilamente. La sencidies es una gran virtud, pero requiere un gran esfuerzo para conseguirla y educación para apreciarla. Y para colmo, la complejidad se vende mejor. Que cada uno saque sus conclusiones. Y otra más. Las herramientas que utilizamos tienen una profunda y tortuosa influencia en nuestros hábitos de pensamiento y, por tanto, en nuestra capacidad de pensar. También os comento rápidamente que he autopublicado un libro Don Clodius de la Mancha El lenguaje funcional o no sé qué, por ahí. Y estoy actualmente trabajando en un libro para PAC sobre Django y Real Time y HTML por DIY. Y ya está. Y eso es todo. Aplausos. 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 ¿Tú comentabas antes que las grandes empresas no tienen el apoyo del... No hay una gran empresa que esté detrás del lenguaje funcional y todo eso, pero yo, por ejemplo, en JavaScript, por ejemplo, sí que veo que la librería de React sus fundamentos sí que son de funcional. O sea, que sí que veo ahí... Sí. O sea, el gran avance en el ámbito este del front viene precisamente por el paradigma funcional que han sabido combinar muy bien y el propio JavaScript ha evolucionado muy bien trayendo todo el mundo funcional porque ahora cualquier persona que aprende JavaScript en su cabeza le están metiendo funcional. Por lo menos en React. Que yo creo que es lo que tú decías muy bien, que cuando la gente empezamos a aprender React nos encontramos con el muro ese de que venimos de una programación muy secuencial y que te tiene que romper un poco la cabeza el decir, bueno, tengo que trabajar con constantes, tengo que trabajar con mutabilidad, ese tipo de historias con lo que sí que veo yo que... O sea, el apunte sería sí que hay un apoyo indirecto cuando los grandes proyectos de internet sí que están cogiendo mucho de funcional. Sí, exacto. ¿Cuál es la pregunta? Sí, 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 muy bien, muy bien, nada. Estoy de acuerdo contigo. Claro, que no hay una... Si es verdad que el conocimiento sí que se está aplicando en muchas áreas y se nota que hay muchos seniors que quiere pero no puede, entonces va metiendo como puede parte de algunas de estas estructuras. De hecho, el equipo de Facebook sacó una librería de mutabilidad que en su momento fue muy utilizada por el equipo pero aunque actualmente ya no hace falta por ciertos requisitos que ha evolucionado, sí que se nota que detrás hay gente que controla mucho el tema y lo intenta meter. La parte interesante es eso que dices que la gente cuando empieza a aprender programación si hay que meter un lenguaje sin cenar en el coco es como que le estás quitando muchos tabusos pero la gente cuando aprendemos programación la mayoría de la gente aprendemos con C hemos aprendido algo con Pascal pero claro cuando tienes que enfrentarte a eso si te hagas un golpe es tremendo. Exacto. Gracias Javier por la pregunta. Relacionado con esto siendo senior ¿cómo introduces funcionalidad a tu equipo junior o gente que viene de backend? La pregunta es muy buena. A ver lo que te puedo decir es que al final todo va a ser desde un tipo de arquitectura si tú no le das las herramientas adecuadas es muy difícil de que ellos lo puedan aplicar y hace falta un interés por parte del equipo entonces es mucho más fácil cuando todos quieren no te lo puedo negar en nuestro equipo por ejemplo trabajamos con Django muchísimo pero es verdad que todo el enfoque que le damos es funcional ¿por qué? porque por un lado la chica que se encarga del front ha estudiado Swift por otro lado el que está ayudando en el backend también ha estado mirando sus cositas por un lado entonces digamos que todo ese conocimiento ha sido espontáneo no ha sido algo que con el látigo de mañana hazme mutabilidad entonces bueno mi respuesta es que si lo sabes me envías un whatsapp de nada hola yo quería preguntarte por Python que a pesar de que no es un lenguaje puramente un funcional sí que tiene algunos conceptos con el cual puedes introducirte en la programación funcional entonces desde ese punto de vista ¿cómo crees que puede ser la evolución en las próximas versiones de Python a la hora de introducirte en la programación funcional ya sea utilizando frameworks web o por ejemplo utilizando librerías de Machine Learning por ejemplo vale el Python es un grandísimo lenguaje yo lo adoro pero su creador desde un principio ha intentado evitar de que de que se metiera de hecho la librería Reduce está aparte tú la tienes que importar y luego luego meterla de hecho en una entrevista le hicieron esa misma pregunta de oye ¿cuándo va a haber más cosas funcionales? y él dijo a ver la metió alguien y a mí nadie me preguntó o sea alguien hizo un pull entonces yo creo que como él sigue en activo y sigue trabajando ahora mismo está encargándose con el core de optimizar para que consiga velocidad y tal creo que su prioridad es menos uno actualmente entonces no creo pero sí que es verdad que hay muchas librerías como PyFunctions creo que es que ya viene con esos recursos y es verdad que si tienes ciertas habilidades puedes conseguir resultados parecidos entonces no creo que evolucione creo que se va a quedar donde está actualmente muchas gracias por lo que he entendido la programación funcional es un paradigma la proyección orientada a objetos es otro paradigma entonces ¿cómo unamos si al final mezclamos clases con funcional no nos quedamos un poco en tierra de nadie ni en un lado ni en el otro? hombre puedo entender que los conceptos de funcional se pueden aplicar a la programación orientada a objetos en según casos pero si quiero ser funcional y utilizo programaciones orientadas a objetos que tengo estados y demás ¿cómo a uno eso? yo creo que no no podría esto ya es una opinión personal porque estás mezclando dos modelos al final son dos formas de trabajar es como creer una boda e ir a la piscina al final vas a desentonas en algún sitio yo lo que te puedo decir es que sí que es verdad que hay ciertos requisitos que tú aprendes o ciertas habilidades que sí te lo puedes llevar pero son pinceladas son mira esto me puedo librar si lo reitero o esto si hay algún tipo de filter pues también pero sería dentro de un método o a lo mejor un enfoque a la hora de crear en el constructor algún elemento pero mezclamos dos cosas que no tienen nada que ver entre sí insisto que es una opinión personal al hilo del anterior sí todos los productos se pueden usar con funcional o sea un productor demanda orientación a objetos un cliente sí estás desarrollando algo estás en el principio y entonces dices vale esto lo puedes igualmente hacer funcional objetos o depende de lo que estás creando te demanda objetos o funcional bueno te puedo poner dos puntos de vista el cliente yo creo que nunca te va a pedir nada porque no sabe ni cómo funciona su móvil pues no le vas a pedir que te diga tal vez pues el CTO puede que en este caso sería yo el de mi empresa puede decidir hacer ese enfoque pero tienes que formar el equipo es como meterle TypeScript si nadie está preparado es bastante peligroso y siempre va a haber rechazo eso es así porque ya está pasa mucho con los seniors están muy asentados a una forma de trabajar entonces cuando se lo cambias pues hay roces a excepción y no van a querer hacer el cambio entonces yo lo que te puedo decir es un poco a raíz de la pregunta que me han hecho por aquí de que tiene que nacer del equipo no creo a no ser que haya mucho dinero detrás y sea una especificación la leche no creo gracias esta pregunta igual ya ha sido contestada pero ¿cómo formarías todo un equipo en este tipo de nuevas técnicas por así decirlo? pues con látigo no con tiempo tiempo tal vez una buena forma es meter un lenguaje funcional porque ya le obligan a trabajar así porque si no no funciona así de simple o sea yo no puedo coger no sé ahora mismo closure y hacer una variable porque me va a explotar si trabajan o se hace un pequeño proyecto tal vez de forma incluso individual decirle oye tú vas a hacerme este filtro de palabrotas pero me vas a hacer un enfoque funcional con este lenguaje en lugar de hacerlo con Java pues lo hacemos con la máquina virtual utilizando este lenguaje puedes ir poquito a poquito esa es mi opinión es que yo he tenido mucha suerte porque gran parte del equipo ya lo ha hecho y fuera del trabajo entonces ahí veo poco trabajo por mi lado y también nos retroalimentamos muchísimo cuando hacemos un cost review y vemos alguna cosa que raspa o que se puede enfocar de otra manera pues hay cierto permisismo a sugerir ideas a hacer cambios y se suelen aceptar bastante bien de hecho siempre buscamos bueno yo creo cualquier equipo hacer su código el mejor posible pero intentar de que esa solución encaje con el resto del equipo y sea pues con este modelo este paradigma funcional ¿Quiere decir mejor en como forma que está peleando en este momento o digamos por medio de un proyecto en grupo o que a uno que a uno pelease con no sé decirte y mira que soy profe y debería tener esa respuesta pues meterlo en un curso no sé es que yo creo que depende de cada persona hay personas que necesitan estudiar con un libro en casa hacer codos otros que necesitan videotutoriales otros que necesitan un equipo o sea un grupo para ir retroalimentarse otros es una unas clases tuteladas entonces no creo que haya una forma única a ti por la pregunta un segundo perdón respondiendo a tu pregunta yo he vivido esa experiencia o sea yo he sido senior y he tenido que aprender funcional en una empresa donde estaban haciendo el cambio funcional y lo que hicimos fue bueno primero contratar gente que supiese funcional y luego tú como senior te tienes que convertir en junior o sea no lideras un proyecto te meten en un proyecto donde hay un senior que te lleva de la manita y aprendes lo bueno es que como senior sobre todo si quieres puedes aprender más rápido que un junior a lo que a nosotros nos pasó es que el cambio lo hicimos solo en el frontend el backend seguía siendo programacional de objetos y el frontend era lo que hicimos un funcional y hubo mucha gente que nunca quiso dar el paso y hubo mucha gente que se hubo siempre en el backend también o sea ahí es decisión de la empresa si quieres prescindir a esa gente o no depende como de grande que quieran hacer ese cambio para la empresa aprender funcional sería también el problema de la empresa también formar a la gente bien o coger a la gente para que les formen y que digan esto es mejor si luego la gente no quiere aprender y ya dentro de la empresa ya cada uno se quiere ir a otra cosa porque no le mola el rumbo que está llevando pero ¿no? si el comentario que quería hacer es que otro sitio donde puedes comenzar a introducir programación funcional es en los test un caso de uso ha sido con el periódico The Guardian tenían su producto desarrollado en Java y querían empezar a utilizar Scala que era tiene un paradigma funcional para construir el conocimiento decidieron empezar con test es una especie de pet project pero más útil me decía una mesa redonda no decía nada pero que salen cosas guays poniendo lo que estabas diciendo tú que con respecto a cómo puedes mezclar los dos paradigmas si se puede mezclar hay libre hay un framework que los mezclan por ejemplo Angular lo mezcla con Rx otra vez o sea no es que eliges uno y ya odies al otro sino como que puedes mezclar los dos puedes tener clases objetos y en ellos utilizar funcional dentro de esos métodos será todo lo que quería decir gracias por la aportación también pasa lo mismo aquí se va a liar yo ya no soy el siguiente que coge el micro no sé si ya vas a hacerlo a él o te pregunto yo tenía curiosidad porque yo tengo una cosa en mente desde hace tiempo que veo que todas estas grandes compañías pues cada vez nos están imponiendo más sus estándares en plan de sus sistemas operativos ya no te puedes comprar los Windows y al final pues no sé si con estos sistemas rollo RIAD al final vamos a acabar todos programando para sus lenguajes y con sus condiciones entonces es una cosa que deberíamos darle una vuelta y si y la pregunta que tengo yo es que yo como no manejo la parte funcional que si hay lenguajes libres en esta línea web puede ser ¿en libres? ¿en qué frameworks? en plan que no esté detrás una multinacional de este estilo rollo Facebook bueno tienes el y luego Closure Script que yo conozca habrá más supongo vale javascript javascript sí exacto volviendo al tema sí sí que entiendo que dentro de la programación de objetos utilices conceptos funcionales porque sigues capaz pero al revés no claro es si adoptas funcional y dices que eres funcional no puedes estar en el otro el otro sí que lo lo veo interesante pero para que la profesión orientada a objetos absorba cosas no al revés yo tengo una ¿crees que tiene mejor encaje el paradigma funcional en algún stack en concreto? quiero decir en proyectos backend frontend o mobile o que tiene alguna ventaja una ventaja es que no es tanto ventaja en javascript yo no lo vería de esa manera sino es una manera en que tú ya has trabajado quieres conseguir unos objetivos entonces esto te puede ayudar a hacer el título de la charla un javascript de mucha más calidad pero eso no quita que no puedas conseguir resultados similares si trabajas con objetos a tope a cestés y tal yo creo que más tiene que ver con tu forma de pensar es un poco abstracto la respuesta pero alguna pregunta a la de una a la de dos a la de tres y se acabó aplausos